Cinco estudiantes de la Universidad de Antioquia C. de Sonzón participaron del 13º Congreso Latinoamericano de Educación para Sordos. A este congreso llevado a cabo en Argentina viajaron Jessica Betancurizaza, Isabel Cristina Marín López, Erika Milena Naranjo Zapata, Juan Felipe Álvarez Gómez y Gloria Elsie Orozco Gómez, estudiantes del décimo semestre de licenciatura en Educación Especial. Básicamente la experiencia que tuvimos en este congreso latinoamericano nos permitió conocer diferentes exponentes de esta población y encaminarnos como más por este sentido de pertenencia que tenemos con la población sorda. La experiencia indudablemente fue muy significativa por el hecho de poder exponer nuestro proceso de investigación en otro país a nivel internacional, el poder estar junto a otros investigadores que ya tienen mucha experiencia en este campo de la educación bilingüe para de sordos. Creo que eso nos enriquece a nosotros como estudiantes, también enriquece a nuestra investigación porque tuvimos la posibilidad de conocer otros procesos de investigación, otras ópticas a nivel investigativo que podemos aplicar en nuestras investigaciones. Entonces creo que por ese lado fue muy, muy enriquecedora la experiencia. Este logro es prueba fehaciente de que desde la región se pueden tener experiencias significativas dignas de ser replicadas a nivel mundial. Para nuestra vida personal y para nuestra vida profesional es un logro muy grande. Primero que todo porque estamos demostrando pues a la comunidad estudiantil y universitaria que definitivamente lo que uno se proponga sí se puede hacer. Y más que todo en mi vida profesional me sirve mucho pues para el trabajo que voy a empezar a realizar como futura licenciada en educación especial. Como asesora de este grupo de estudiantes estuvo la docente Luisa Fernanda Naranjo Orozco, magíster en lingüística de la Universidad de Antioquia. Magiezer